Ante el inicio del ciclo escolar para el año 2023, en los diferentes establecimientos educativos, personal de la Policía Municipal de Tránsito de Totonicapán informan sobre las acciones que se tomarán debido al aumento del parque vehicular. Muchas gracias por el espacio. Queremos comentarles que como Policía Municipal de Tránsito nos encontramos ya trabajando un plan de contingencia en cuanto al inicio del ciclo escolar 2023. Se tiene conocimiento que varios establecimientos privados que ya tienen luz verde para iniciar clases, pues estarán haciéndolo ya este viernes. Estamos hablando del viernes 13 de enero para formalmente dar inicio el próximo lunes. Esto implica ya un cambio en cuanto a la movilidad vehicular en el casco urbano, a razón de que para este año se prevé que la mayoría de establecimientos inician clases de forma presencial. Ante esta situación, nosotros como PMT, teniendo en cuenta que el parque vehicular aumenta principalmente en los horarios de ingreso y salida de los estudiantes, estaremos destinando al personal policial en puntos estratégicos para la regulación del tránsito y fluidez de los vehículos sin mayor complicación. Un tema importante que estamos trabajando ya con los distintos establecimientos son las peticiones y solicitudes de cierre de calles para resguardo de la integridad de los estudiantes. Por un lado entendemos la parte de la seguridad vial en el peatón, pero no podemos desatender también la parte de movilidad vehicular, porque se habían tenido complicaciones antes de la pandemia, que a veces teníamos hasta tres bloqueos en simultáneo en distintos puntos, que a la larga repercutían en la movilidad de los conductores. Por esa razón estaremos trabajando juntamente con el juzgado de tránsito, un plan estratégico para analizar qué soluciones le damos a esta petición. De momento son tres peticiones de distintos establecimientos públicos y privados que piden los cierres en esos horarios. Vamos a ver qué es lo más conveniente, muchas veces es más cultural, es más el desorden que se produce por padres de familia que van con vehículos y que nos obstaculiza mucho tiempo el tránsito vehicular a los alrededores. Vamos a ver de qué manera tomamos una decisión que sea para el bienestar colectivo.